Buenos días, muy buenos días. Llegó el lunes 27 de noviembre del año 2023. Se nos acaba el mes y se acerca el fin del año, Milicen Uribe. Un fin de semana con algunas lluvias, en la capital inclusive, pero sobre todo en otros pueblos del interior del país. Sin mayor novedad, este fin de semana es que la intensidad de la política retornó al proselitismo electoral y hubo algunas noticias que se produjeron. Ya desde el viernes, Guillermo Moreno anunciaba que tenía una alianza con el partido revolucionario moderno, pero una noticia positiva. Aclaraba que el Alianza País no regatea candidatura. No dijo que era una alianza del principio, sino un acuerdo político. Un acuerdo político electoral. Que ya está depositado en la Junta Central Electoral. Todo se encamina que Guillermo Moreno sea el candidato a la senaduría del Distrito Nacional por esa alianza del PRM y de Alianza País. Creo que es bueno que un hombre como Guillermo Moreno esté en el Congreso Nacional Milicent, porque es un hombre honesto, capacitado y un enemigo de la corrupción. Así es. Cuando el tema de la corrupción no era popular, no tenía un posicionamiento importante en la sociedad y no daba votos, Guillermo Moreno tenía ese discurso ya. Sí, así es. Y le mostró mucha valentía, porque sometió a la justicia al expresidente Leónel Fernández, acusado de corrupción. Esto fue por el caso Funglode, que él decía que los orígenes de ese gran proyecto que hoy persiste eran turbios y había lavado de dinero procedente de la corrupción. Pero no entiendo, Alberto, por qué es que el PRM no termina ya de confirmar si será Guillermo Moreno, si será Farid de Raful, el candidato o la candidata a esa plaza. Que si bien es cierto, la ley electoral le da hasta el próximo año, entre febrero y marzo, para la inscripción formal de las candidaturas, porque el plazo que recién venció era solamente para la parte municipal, yo entiendo que desde el punto de vista político y comunicacional manda un mal mensaje político, esa indecisión de qué pasará, será que los números no le dan. Y de hecho hay una parte de la oposición que está sacando provecho de esa confusión. El viernes pasado también la actual senadora Farid de Raful se quejaba en Twitter, ella decía, por Dios, que terminen de definir ya, y un poco se quejaba de que a ella todavía no le han comunicado si será ella o será otra persona. Y yo creo que eso al final, de manera innecesaria, pues le está haciendo un daño a la carrera política de Farid de Raful, que hay que decirlo, amén de que para mi gusto ha cometido algunos errores en su ejercicio, por ejemplo, tú recuerdas que ella era una estérima crítica del barrilito y cuando llegó ahí lo aceptó, amén de eso, Farid de Raful es una persona que ha respaldado oposiciones progresistas aquí, y eso le ha valido a Alberto Grullón la animadversión de sectores que son conservadores, que son antiderechos, y que en esta coyuntura pues están haciendo leña del árbol caído. Así es, pero Guillermo Moreno es un buen candidato. Sí, claro. Lo que pasa con el Partido Revolucionario Moderno es que considera que su victoria en el Distrito Nacional es indiscutible. No tiene miedo. No tiene miedo, cree, bueno, sus encuestas le indican que aquí ganan con cualquiera, está con Torombolo. Tú no has conocido a Torombolo. No, pero te he escuchado bastante mencionarlo. Torombolo era que en la época estudiantil, cuando yo fui estudiante universitario, los grupos debatían temas políticos nacionales e internacionales y se hacían rondas grandes de discusión alrededor de esto, y Torombolo era un tipo que no representaba nada y que también participaba y había gente que lo seguía. Ay, mi madre. Que también lo seguía. Entonces, nada, de eso de lo que se trata, damas y caballeros, otra noticia del fin de semana en el ámbito político fue el anuncio común incidental que hizo el presidente Luis Abinader de que su compañera de boleta para la repetición en el cargo, la reelección, sería la actual vicepresidenta de la República, Raquel Peña. Entonces, eso lo hizo en medio de un encuentro con el Partido Reformista que le ratificó su apoyo electoral a la candidatura presidencial. Tienen un convenio. Esto quiere decir que Rogelio Genao va por la Vega. O sea, el Partido Revolucionario Moderno tiene seis candidaturas indefinidas todavía a la senaduría, esa es una, pero el hecho de que no lo hayan inscrito y no lo hayan ratificado no quiere decir que no esté definida. El Distrito Nacional del Milito se va a Guillermo Moreno. Sí, yo sé. Ya Faride. Pero lo que yo te digo es, ¿por qué no anunciarlo? Un premio de consuelo y en Salcedo todo el mundo da como un hecho que quien va a esa candidatura es la actual alcaldesa de esa localidad que proviene del PRD y de la alianza PRD-PLD allí, ¿verdad? Ella es la que va, no va otra persona. Y así sucesivamente en todos los pueblos ya ellos tienen esas decisiones. Ahora hay casos como el de la provincia de la Altagracia que dicen que puede ser un reformista. Casos como, ¿cuáles son los otros casos? Santiago. Santiago. Santiago no está definido. No está definido. Y ahí parece ser, aunque él dice que no, que él no va, que puede ser Valentín, tu amigo. Julio César Valentín. Julio César Valentín, quien viene de los ámbitos del PLD y que tiene un grupo que logró el reconocimiento electoral en la junta. Tienes suerte, rápido hacen eso. Y bueno, podría ser él. Ese sí no está totalmente seguro porque no se ha confirmado que podría ser él. Bueno, ese es el patrón más político, el cuadro político que tenemos hoy, mientras que durante el fin de semana ya los candidatos presidenciales que no han sido todavía proclamados, bueno, han sido inscritos y así, y por su repetido partido, pero no por la junta. Todavía no, porque todavía no ha llegado el plazo. Ya esos candidatos, y hasta que la junta no proclame, no son candidatos oficiales. Pero ya se sabe quiénes son. Y ellos estuvieron este fin de semana haciendo el proselitismo por toda parte. Sí, el expresidente Leónel Fernández estuvo en Mano Guayabo, Abel Martínez estuvo en Puerto Plata. O sea, ya el proselitismo volvió. Y la gente está inaugurando obras. Inaugurando obras, se inauguró. Que es interpretado como proselitismo también, partidario. Esa es la realidad, damas y caballeros. Una cosa que ocurrió también este fin de semana es que el gobierno anunció la Navidad del Cambio. La Navidad del Cambio. Y dicen que van a entregar alrededor de 10 millones de raciones, 23 y 24 de diciembre. Bueno, ya ustedes saben que no tiene 10 millones como que mucho, porque no somos tantos los que necesitan, no son tantos los que necesitan eso. A ti no te van a dar, ni a mí tampoco, ni las necesitamos, ya queremos. Que se la den otra gente. Y hay mucha gente que son así. Pero bueno, ahí va. Eso es lo que va a ocurrir, esa es parte de lo que pasó este fin de semana. Y hoy, damas y caballeros, en el día de hoy, comienza ese proceso al que ya estamos acostumbrados, de entrevistas de aquellos que aspiran a formar parte del Tribunal Constitucional. Son 117 los que aspiran. Finalmente quedó en 115. Bueno, 115. Hoy van a participar en las entrevistas 16 de esos aspirantes. Y son 5 las vacantes, incluyendo la presidencia. Bueno, la presidencia 5. Sí, 5 vacantes, 115 aspirantes. Ahí está. Ese proceso creo que algunos medios lo van a televisar, pero la cuenta del Palacio va a salir. Sí, lo ponen en vivo por su canal de YouTube. Para el que quiera, lo busque ahí, vea esas entrevistas y comience a elegir en su casa al que lo hace mejor, Millicent. Este fin de semana también se produjo una noticia que era esperar y que ya es una tradición. Es que la Iglesia Católica moviliza a los suyos, casi en todo el territorio nacional. Pero lo que llama más aquí la capital y Santiago. En el caso de la capital, el arzobispo metropolitano encabezó esa caminata. Un paso por mi familia. Sí, por el malecón. Por el malecón, justamente. Un paso por mi familia. Esto se produce en discurso, hay declaraciones y esa es la novedad. Pero los católicos se movilizan entusiastamente durante ese proceso y eso pasó este fin de semana. Así es. Y por otro lado, en el ámbito internacional, Andalberto Bullón, tal y como habíamos anunciado aquí, bueno, se están ejecutando hoy hace cuatro días de la tregua entre Israel y el grupo Hamas, que implica un alto al fuego, así como también el intercambio de rehenes israelíes, aunque también hay personas de otras nacionalidades, estadounidenses hasta rusos, por presos palestinos. En el caso, por ejemplo, de ayer, ayer domingo hubo 17 rehenes que ya fueron liberados. ¿Cuál es la novedad? Bueno, para mí, la expectativa que hay de que esto no se traduzca solamente en un alto al fuego transitorio, que pudiera extenderse, y además, Andalberto, la testis de que definitivamente la solución a este conflicto pasa por el reconocimiento del Estado palestino, tener dos estados. Ayer veía que el presidente Biden se pronunciaba en este sentido, aunque como ya hemos dicho, con Biden hay que coger y dejar, porque a veces el discurso es uno, compañero, y la política que practica la praxis es otra, pero creo que definitivamente esa es la solución, y por ahí pudiera apuntalar. Así es. Y el papel de Estados Unidos puede ser decisivo, como lo ha sido en esta negociación. Sí. Porque esta negociación implica una derrota para Israel. Totalmente. Una derrota para Israel. Cuando el grupo jamás se llevó a los rehenes, lo dijo, esto es para negociar o por los presos palestinos. Esa era la misión. Y lo logró. Desde el primer día. Y lo lograron. Ahora, ¿qué precio? Ay, sí. ¿Cuánta sangre derramada? 14 mil fallecidos, asesinados, muertos, por el bombardeo de Israel a Palestina. 14 mil. Y de ellos 4 mil niños. Ay, Dios mío. Infantes, niñitos. Es una cosa... Terrible. Terrible, horrorosa, la que ha pasado allí, pero allí es tierra arrasada, edificios derribados, hospitales derribados, niños y mujeres, dicen que el 70% de las víctimas son niños y mujeres que no estaban peleando. Porque fíjense que las mujeres pelean mucho en otros lugares. Claro. Pero en el mundo árabe... A las mujeres no les reconocen ningún derecho. No, no participan en todo esto. Eso es una verdadera tragedia humanitaria la que ha pasado allí. Y qué bueno, porque es empujado por esta situación y por el crecimiento de una opinión pública adversa a esta situación, que el presidente de los Estados Unidos se vio obligado a decir que la solución definitiva son dos estados. Dos estados. Es decir, que haya un estado palestino que tenga derecho a su territorio. Porque algunos andan diciendo, bueno, bombardearon un hospital. Sí, porque yo le he invitado a que salgan. Y qué derecho tiene Israel para decir que hay que desalojar un hospital. Eso está prohibido por el derecho internacional. Claro, pero además sobre todo en un territorio que no es el suyo. Claro, claro. ¿Qué derecho tiene Israel para emplazar a la gente? Usted se sabe o lo mata. Pero ¿cómo es posible? Y lo mata de verdad. Claro, claro. Lo mata de verdad como ha estado ocurriendo. Pero Biden lo ha hecho. Y en Europa está pasando un fenómeno interesantísimo. El presidente de España, ahora ratificado como tal, ¿verdad? Le ha, está emplazando a Israel. Lo está emplazando y ha reiterado. Abogamos por dos estados. Y vamos a trabajar para que la Unión Europea asuma esa posición. Claro. Y con todas esas movilizaciones internas que están teniendo los países de Europa, de multitudes que se lanzan a la calle a reclamar el ceste de la guerra, es probable que el presidente de España tenga éxito en esas gestiones. Los ultraconservadores en el propio España están bravísimos con el presidente porque resulta que el grupo Hamas, que es que controla la franja de Gaza, ha agradecido esa posición de parte de España. Y si en eso ya hicimos una alianza con los terroristas. No, pero por Dios. Pero, ¿qué le está pasando? Ahora que se lo digan a Biden. Claro. Que están planteando lo mismo. Israel está en una situación bien difícil ahora, bien difícil, porque la guerra cuesta, damas y caballeros. Cuesta vidas, cuesta dinero, cuesta intranquilidad, cuesta incertidumbre. Israel ha estado pagando eso. Se dice que gasta 250 y 4 millones, 250 y 4 millones de dólares diarios para sostener la guerra. Eso tiene un cojo. Pero, además, Israel vive, entre otras fuentes económicas, vive del turismo. Y sobre todo ese turismo religioso que hoy tiene que reflexionar. Sí, tiene que reflexionar. Porque las iglesias cristianas, que son las que van a Israel y van también a Palestina, las iglesias cristianas deben de saber que los judíos es una religión totalmente diferente a ella. Los judíos no creen en el cristianismo. Israel no cree en el cristianismo. Hay cristianos en Israel, como lo hay en otra parte del mundo. Pero la tolerancia también religiosa debe ser la norma. Hay que respetar las diferencias. Y los cristianos deberían de hacer más... Claro, más énfasis, inclusive, que quienes no lo son. Claro, que jamás es un grupo musulmán. Claro. Que tampoco es cristiano. Tampoco es cristiano. O sea, estamos hablando de un enfrentamiento. Si ustedes... Porque el tema no es religioso. No. El tema no es religioso. El tema es de la geopolítica. Es un tema político económico lo que hay envuelto en todo esto. Pero si usted quiere darle el matiz religioso, entonces no lo busque como aliado de Israel. ¿Por qué no? No, no, no. Tiene una religión distinta. Así es. Damas y caballeros, vamos a hacer una pausa. Hay que terminar aquí, Milis, en esta parte del programa. Y al regresar, vamos a tener la oportunidad de conversar con Domingo Contreras, quien es el candidato a la alcaldía de Santo Domingo por la alianza tripartista, ¿verdad? Sí. De... Rescate RD. RD, Fuerza del Pueblo y PRD. Así es. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!